Bueno, la pregunta, ¿climaterio o menopausia? A ver, que hay un lío con todo esto. No, más que climaterio, bueno, climaterio es escalón, ¿no? Climater del Diego y menopausia es menopausia, es sin menstruación. Bien, entonces, la menopausia es una fecha. Tuve la última regla el 18 de febrero del 2007, pues ya es una fecha, la fecha de la menopausia. Y climaterio es un periodo, periodo climater, que va desde la época reproductiva, 45, 47 años, a la no reproductiva, hasta los 52, 53. Por lo tanto, climaterio son 5 o 6 años, ¿no? Es lo que también algunas veces, de otra manera, se llama perimenopausia. Y realmente lo que pasa es que la gente hablamos de menopausia porque es más corto, más rápido, y ya todo el mundo entiende, ya está en la menopausia.